La excarcelada política Victoria Obando está consciente que su salida de la cárcel hace un año no fue por un favor del gobierno de Daniel Ortega, sino por la presión internacional que se ejerció a través de sanciones. Sí, primero entender que las liberaciones se dieron de manera gradual en grupos de 50, 70 y 100 presos políticos gracias principalmente a la presión internacional y a las sanciones que venían directamente desde Estados Unidos hacia el régimen de Ortega. Los que salimos o fuimos liberados el 10 y el 11 de junio gracias a la ley de amnistía, que es la ley 996, sí salimos completamente libres. En este caso, algunos de los muchachos ya han ido a pedir su récord policial y está limpio. Pero en el caso de los primeros, antes de aprobarse la ley, ellos todavía siguen con su récord policial manchado, o sea, no tienen libertad para solicitar un trabajo formal, un empleo, poder tener ingresos, entre otras cosas. Entiéndase que el régimen de Ortega y Murillo nos ve a nosotros como enemigos, por salir a protestar, por demandar democracia, libertades, transparencia, etc. Entonces, no es voluntad de Ortega sacarnos de las cárceles cada vez que nos secuestra y nos condena, sino que es gracias a la presión, porque él sabe que está ahogado. Y más ahora, que se vienen las de la Unión Europea, y sumado a esto, pues, la presión interna que hacemos nosotros con este trabajo investigativo, la documentación de los casos como este informe, el levantamiento de todo lo que es la historia de la represión en Nicaragua, que no solo ha sido de 2018 para adelante, sino desde antes. Justamente sobre esta temática, ahora se trabaja por la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas, incluidos aquellos reos que, hasta antes de 2018, no eran catalogados como presos políticos del gobierno. Desde el grupo de reflexión Grex, estamos trabajando de manera conjunta con otras organizaciones de sociedad civil, como la Asociación Víctimas de Abril y el colectivo Volviendo a Ser Humano de Nicaragua Nunca Más en Costa Rica, trabajando para hacer presión a las oposiciones que nos representan y puedan ellos reconocer a nivel nacional e internacional los casos como Marvin Varga, alias El Cachorro, y también el caso de la masacre del 19 de julio de 2014, porque en los términos de tipificación aparece que ellos son presos políticos y estamos trabajando para que ellos puedan ser liberados como nosotros, que se dio nuestra liberación hace un año. Marcos Medina, Noticias 12.